hola muy buenas soy jorge cano y hoy os traemos en vandal en analysis de tacoma el nuevo juego de fullbright los creadores de gong hon una aventura narrativa que sorprendió a todos en 2013 convirtiéndose en uno de los mejores títulos de aquel año y que era un juego muy ingenioso totalmente centrado en los personajes en desvelar una historia muy misteriosa a través de una serie de documentos y de objetos que encontrábamos en una casa vacía que teníamos que explorar en detalle y que bueno conseguía construir una historia que emocionaba y con la que llegabas a empatizar mucho con sus personajes aunque realmente nunca lo llegabas a ver con este segundo juego sus creadores vuelven a ofrecer algo muy parecido es una aventura otra vez narrativa en la que no hay reto ni desafío simplemente tenemos que descubrir una historia aunque como podéis ver en esta ocasión cuenta con una ambientación bastante diferente futurista de ciencia ficción somos enviados en el año 2088 una estación espacial abandonada y tenemos la misión de recuperar una serie de datos aunque no sabemos nada ni del personaje que controlamos ni de los motivos de la misión que nos espera en tacoma al principio descubrimos que esta estación espacial sufrió un accidente que puso en riesgo la vida de sus tripulantes al quedarse sin oxigeno en un plazo de 48 horas y ni siquiera sabemos si estos personajes se salvaron algo que tendremos que descubrir poco a poco explorando las instalaciones los tripulantes dejaron tras de sí una serie de documentos y de grabaciones que son los que nos van desvelando poco a poco la trama del juego y lo que más importante la historia de cada uno de estos personajes que son por así decirlo el corazón de tacoma a través de audios vídeos de realidad aumentada emails todo tipo de textos y objetos personales vamos desentrañando toda la historia y profundizamos en los personajes todo esto lo podemos hacer a diferentes niveles dependiendo del jugador si somos más o menos curiosos pues vamos a descubrir más detalles de la historia y si simplemente queremos conocer la trama principal ir al grano también el juego no lo permite es muy variable en ese sentido se puede completar en dos horas como lo puedes hacer en cinco en mi caso lo superé en unas tres horas explorando prácticamente todos los documentos viendo todas las conversaciones y escuchando todo lo que tenía que ofrecer la historia la mayor novedad jugable respecto a gong hong son unas grabaciones de realidad aumentada que encontramos en ciertas zonas de la estación espacial y que al reproducir podemos pausar y rebobinar a nuestro antojo descubriendo todo tipo de detalles es necesario reproducir estas grabaciones varias veces ya que se desarrollan en unas localizaciones con varios personajes a la vez que tienen conversaciones simultáneas que se mueven de un lugar a otro así que esto nos obliga a movernos por el escenario por todas las partes para ver toda la información que contienen estas grabaciones es un recurso narrativo muy ingenioso y muy bien ejecutado se utiliza sin problemas es muy intuitivo y da como una ligera sensación de estar ante un rompecabezas al tener que buscar los momentos clave pero nunca es demasiado complicado saber lo que tienes que hacer y escuchar y de hecho en la barra de tiempo nos lo indican con unas marcas los momentos clave que tenemos que pausar y para encontrar los detalles de la historia lo más parecido en la aventura gráfica son tres o cuatro puzzles puntuales en los que tenemos que conseguir un código o alguna llave pero en cualquier caso son puzzles opcionales no son necesarios para terminarnos el juego simplemente nos develan algún que otro detalle más sobre la historia de los personajes en tacoma no hay desafío reto no estamos ante una aventura gráfica como decía al principio estamos ante una aventura narrativa que lo que se preocupa es de contarnos una buena historia y de desarrollar unos personajes que son diversos y que se sienten muy reales y en esto es donde el estudio fulbright destaca sobre la gran mayoría de videojuegos han demostrado con estos dos primeros juegos su capacidad para crear personajes que se sienten muy reales y que son muy interesantes tienen muchas capas y bueno son unos magníficos escritores de videojuegos en esta ocasión la ambientación les ha permitido imaginar un futuro muy convincente que conocemos a través de todo tipo de objetos y de documentos y que a diferencia de otras historias de ciencia ficción aquí te crees que este año dos mil ochenta y ocho pueda ser posible hay detalles muy interesantes y curiosos como por ejemplo el descubrir que la gran compañía amazon ha creado universidades en el futuro o que los trabajadores humanos se tienen que defender con uñas y dientes para proteger sus derechos laborales de las incipientes inteligencias artificiales que amenazan con con acaparar toda la mano de obra de trabajo la coma esconde muchas capas de profundidad y también toca multitud de temas interesantes y como decía cada jugador es libre de de explorar más o menos en todos los detalles que ofrece sin duda tacoma es un juego más complejo y ambicioso que gong hon pero esto no lo hace necesariamente mejor en tacoma los personajes son complejos y están bien escritos y desarrollados como comentaba antes y se disfruta sumergiéndote en sus vidas pero al menos en nuestro caso no hemos llegado a conectar emocionalmente de manera rotunda con ellos algo que sí se conseguía en gong hon algo parecido pasa con la historia enigmática bien contada hasta el final con algunos giros interesantes a lo largo del relato pero que finalmente resulta un tanto manida dentro del terreno de la ciencia ficción si estáis habituados a este tipo de relatos os gusta la ciencia ficción no os va a sorprender demasiado el la resolución y cómo acaba la historia sin duda tacoma es una aventura narrativa notable si te gustan este tipo de juegos seguro que lo vas a disfrutar pero el problema es que gong hon fue sobresaliente fue un juego pequeño pero redondo y rotundo que estaba perfectamente hecho no había nada que achacarle y que además te conseguía emocionar cosa que no nos ha ocurrido igual con tacoma en cualquier caso si te gustan este tipo de aventuras centradas en la narrativa y además te llama la atención también su ambientación de ciencia ficción estamos seguros que lo vas a disfrutar y es un juego muy muy recomendable y uno de los indies más interesantes en lo que llevamos de año si eso es todo es todo si es todo ngo flakes si eso es todo lo que hubo si eso es todo lo que hubo mi amigo entonces vamos a continuar bailando vamos a desped colleague ok And have a ball If that's all